Néstor Ferraressi, ¿sensaciones de lo que fue el empate deportivo italiano? No, fue un partido raro, primero porque había un viento tremendo que cruzaba la cancha y era muy difícil jugar, era muy difícil defender la pelota y después hemos tenido que atacar encima larga y después jugamos contra un gran equipo como italiano así que bueno, tuvimos que tratar de... nos defendimos bastante, pero nos defendimos bien y después lo podríamos haber ganado porque tuvimos 3 o 4 contra ataques que podríamos haber definido el partido, pero bueno, el punto para nosotros es bueno Importante que estuvieron todo el partido bien parado en defensa Sí, sí, llevamos dos partidos seguidos sin que nos hagan goles San Martín de Cursarco venía muy golpeado los chicos venían muy golpeados, mal de la cabeza y bueno, pero están demostrando que tienen una gana bárbara y bueno, de a poco cuando vayan tomando la confianza que tienen que tomar recuperar lo que saben porque son buenos jugadores vamos a recuperar el buen juego también pero la verdad que están poniendo unas ganas bárbaras Te cortaste los circuitos a Esportivo Italiano y después en el segundo tiempo, como dijiste vos casi lo ganan en algún contragolpe en puntos altos, hablamos de Benavente, Fernández Ortigosa, el arquero Spurric también anduvo muy bien ¿Estás logrando tener el equipo? Sí, 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 de a poco, pero ya te digo, muchas ganas hay muchas ganas de salir de esto y sí, los dos centrales la verdad que junto al arquero y Ortigosa y me parece que Pablo Rosas también hizo un muy buen partido la defensa en general, creo que ahí se sostuvo el equipo así que bueno, hay que tratar de, nos tenemos que acomodar de atrás para adelante somos el equipo que menos goles tiene en la categoría así que, pero si no defender bien es muy difícil hacer gol así que, para atacar hay que estar bien parado y bueno, de a poco lo vamos logrando ¿Pero retaste a Sosa? Porque bueno, un jugador alto un jugador de características del Guerrero se fue, se tiró más bien por la izquierda no se quedó en el área Sí, bueno, a veces cuando vos entras no es fácil a veces te acomodás enseguida en el partido y a veces te cuesta más y bueno, esas son cosas que pasan y tendremos que trabajar ¿Tenés en mente jugadores que puedan llegar puestos a reforzar en este equipo? Ahora cuando termine nos vamos a reunir con el presidente y bueno, vamos a ver cómo asumir todo esto Muchas gracias Gracias La palabra de Néstor Ferragési para los micrófonos de la Caravana de la Ciencia